Hola clase, hoy yo hago espaguetis, pero yo tengo un secreto. Yo uso el Instant Pot para hacer el espaguetis porque no quiero trabajar mucho y estoy en mi oficina en la computadora para responder a los emails, a los mensajes de estudiantes. Entonces, no tengo mucha atención para preparar el agua y la pasta y la salsa, etc. Entonces, yo uso el Instant Pot. Eso es mi hack para el espaguetis. Entonces, para el espaguetis, muy fácil. Necesitas el Instant Pot, la salsa de tomate, la pasta y también agua. Yo tengo el agua aquí y necesito la receta. Y yo tengo un Google Home. Entonces, la receta está. Porque yo no tengo la receta memorizada. Por favor. Entonces, primero, la receta dice rompe el espaguetis, rompe la pasta y poner, dice poner la pasta en el Instant Pot. Entonces, a mí me gusta romper la pasta en frente del lavabo para que no haya un desastre. Porque la pasta ahora está rota. Yo rompí la pasta y ahora yo pongo la pasta en el Instant Pot. Necesito mucha pasta porque pasta es mi favorita. Y cuando yo como la pasta, yo ignoro las porciones completamente. Ok. La pasta está en el Instant Pot. Después de poner la pasta, la receta dice abre la salsa. Entonces, fácil. ¿Por qué? Tengo muchos músculos. Entonces, pon la salsa, abre la pasta y pon la salsa en el Instant Pot. Está aquí. Directamente en la pasta. Ok. Pero agua, ¿no? No necesito. Oh, y el agua. Pon la salsa y pon el agua. ¿Cuántas onzas de agua? Oh, matemáticas. Ok. Dice una jarra. Esta es jarra. Y yo uso la jarra para el agua. Eso es muy fácil, ¿no? Dice aquí. Una jarra y media. Entonces, muy fácil. Una jarra. Ok. Entonces, una jarra y media de agua directamente. Ok. Ya. El agua está. La salsa está. Y no hay problemas. Um, entonces. Push the spaghetti down with a spoon if necessary to make sure it is completely covered in liquid. Uh-huh. Ya está. Entonces, ok. Sí, 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 sí. Ok. Dice pon el Instant Pot a presión alta. Presión alta. Pon la tapa. Cubre el espaguetis, pon la tapa y necesita presión alta por ocho minutos. Y ya está. Ahora, necesito esperar porque el espaguetis, um, necesita ocho minutos para cocinar. Pero, técnicamente, el Instant Pot necesita calentarse. Calentarse es to heat up. Entonces, um, hay diferentes partes. Primero, necesita precalentar. Después, la comida, uh, se cocina. Y después, está, um, lista. La comida está lista para comer. Entonces, um, sí. Yo tengo un poco de tiempo. Entonces, tengo un poco de tiempo antes de comer el espaguetis. ¿Qué voy a hacer? Yo lavé los platos y yo puse todo en, eh, aquí en la máquina. Entonces, no puedo organizar mi cocina porque ya está organizada. Y mi sala, aquí en mi sala, mi sala está organizada también. Entonces, no necesito organizar nada porque yo organicé todo ayer. También, ayer, yo limpié el garaje porque yo necesitaba organizar el garaje mucho. Entonces, el garaje está organizado también. ¿Qué voy a hacer?